Hola a todos y todas, bueno hoy voy a resumir y analizar una novela muy conocida que se llama Rebelión en la Aranja del gran escritor George Orwell, que también es conocido porque hizo el libro tan famoso que es 1984, que si gusta lo puedo también resumir y analizar, pero ahorita vamos con Rebelión en la Aranja que me la pidió una usuaria que se llama Fefa Me pidió hacer este libro, así que vamos a hacerlo, que es uno de mis libros favoritos Este libro, este libro es una sátira a la Revolución Rusa, entonces vamos a ver que cada personaje va a representar algún personaje de la Revolución Rusa, pero también se puede tomar como que no solo Revolución Rusa, sino que lo podemos transportar a esa historia que sucedió en esa granja ficticia a los gobiernos que hemos vivido, los gobiernos socialistas, y cada uno en su país puede decir, por ejemplo en mi país Perú he podido ver esto, los que viven en Venezuela, en Cuba, y podemos relacionarlo con varios gobiernos de este corte, así que bueno voy a explicar, resumir y analizar este libro. Comienza en una granja y aquí un cerdo, un cerdo ya mayor, que ya está a punto de morir, es bastante gordo y respetado, dice que tuvo un sueño, entonces reúne todos los animales de la granja cuando el dueño de la granja se va a dormir, que se llama el señor Jones, se apellida señor Jones, entonces todos los animales escuchan a este cerdo, y este cerdo dice que tuvo un sueño acerca de una revolución de los animales, que dice que, acá empieza a dar su discurso, dice que los hombres en realidad son los únicos seres que no producen y que roban a los demás los productos, por ejemplo la gallina pone huevos y el hombre se la lleva, la vaca pone leche y el hombre se la lleva, es decir el hombre no produce nada y roba a los otros su trabajo, acá hayamos una idea socialista, comunista, que dice que en este caso el hombre puede representar un poco a los ricos, es decir el hombre no trabaja y se hace con las riquezas, se hace con todo, mientras que los animales, o por decir el pueblo, se que trabaja y no se lleva nada, entonces este cerdo empieza a dar este discurso, lo conocen como el cerdo mayor, da este discurso y dice miren por ejemplo, como dije, a las vacas le quitan su leche, a las gallinas sus huevos, al caballo cuando ya está mayor se le mata, a los perros mayores se les ahoga, cometen injusticia y dicen que estamos en Inglaterra, esta es una tierra fértil y en vez de apoyar, en vez de que haya alimento para todos y vivamos como una buena granja, los hombres no se explotan y ellos se quedan con la riqueza, y esto ya no puede ser, entonces este cerdo le dice yo ya me voy a morir, pero quiero dejarles estas ideas a ustedes, para que en algún momento ya sea un año, dos años, o mucho más, pero se pueda lograr una revolución de animales es decir, que desaparezca el hombre de la tierra y que gobiernen los animales este discurso va a fomentar la excitación en muchos animales, porque claro, es una idea que gusta, no es una idea que te digan, por ejemplo, si tú se has explotado, pero ya no vas a explotarte, es decir, vamos a quitar a la persona que te explota y ahora nosotros mismos vamos a trabajar y vamos a consumir lo que nosotros producimos, que es una idea básicamente del comunismo, es decir, lo que prometen mucho los presidentes en este sentido que dicen, somos un país rico, hay gente pobre, ya no queremos que haya gente pobre y todos tenemos que ser iguales, es un poco lo que fomenta esta idea, entonces en muchos animales si esta idea caló fuerte, sobre todo en quien, en los cerdos, porque en el libro vamos a ver que los animales más inteligentes de la granja van a ser los cerdos y en segundo lugar los perros, a algunos animales no les gusta esta idea de revolución, porque dicen, para que vamos a hacer una revolución si, bueno, trabajamos mucho pero el hombre nos da comida, si eliminamos al hombre, que nos va a dar comida, o para que nosotros tenemos que hacer la revolución si lo pueden hacer otros, pero los cerdos astutos empezaron a fomentar estas ideas en los animales los cerdos empezaron a instruir, empezaron a leer y escribir y hablando ya mejor, instruyéndose empezaron a meter estas ideas a cada animal, este cerdo que había dado las ideas, el cerdo mayor, muere porque como dije era muy viejito y solo le quedan 3 días, después del curso los 3 días murió, pero habían dos cerdos muy importantes en la historia, que es Snowball y también Napoleón, Napoleón va a representar la figura de Stanley y Snowball de Leon Trotsky bueno, tenemos estos dos cerdos, cada uno tiene sus cualidades, por ejemplo Snowball era un cerdo que hablaba mucho mejor, con mayor elocuencia, pero de carácter un poco más débil, en cambio Napoleón no se expresaba tan bien, pero tenía mucho más carácter, entonces Snowball le iba mejor en los discursos, pero Napoleón tenía una mayor ideología y podía convencer a los demás hablando uno por uno, entonces bueno, estaban estos dos cerdos, que por ser los más inteligentes empiezan a tomar el poder, y un cerdo un poco menor se llama Squaler, que es un cerdo joven, pero que también tiene mucha elocuencia al hablar, bueno, entonces la ideología ya estaba puesta, pero todavía no se daba, entonces van a aprovechar una oportunidad, que es que el señor Jones, que es el granjero, como no le iba muy bien a su granja, porque era muy descuidado, se empezó a emborrachar y una vez se emborrachó tanto que no volvió a su granja después de cuatro días, los animales estaban muriéndose de hambre porque no comían, y tanto así que las vacas, en su exploración, botaron todo y lograron salir del establo y buscar comida para comer, para pastar, y este ruido levantó a los granjeros y vieron a las vacas ahí y le empezaron a dar latigazos, y como ellos estaban con la ayuda de la revolución y a los animales, vieron que como le pegaban las vacas, el señor Jones y su compañía, los animales empezaron a morderlos, a vestirlos, y todos los animales empezaron a unir en contra de los hombres, y esto asustó al señor Jones y a sus empleados, que eran cuatro, que tuvieron que salir, la señora Jones también tuvo que hacer su maleta y salir corriendo, y ya nunca volvieron a la naranja, los animales por fin lograron botar a los hombres, y este fue un gran comienzo, fue el comienzo de la revolución. Bien, ahora que los animales tienen el control y han botado al hombre, que era el que organizaba todo, hubo un poco de caos, porque ahora quién va a organizar todo, ¿verdad? Y entonces los que van a organizar van a ser los cerdos, porque eran los más destruidos, los más inteligentes. Entonces el cerdo va a dar órdenes a los animales, pero va a intentar ser más justos. Entonces crean los siete mandamientos de los animales, que los voy a leer, que el uno es, todo lo que camina sobre dos pies es el enemigo, o sea los hombres. Segundo, todo lo que camina sobre cuatro patas, nave o tenga alas es un amigo, ni un animal usará ropa, ni un animal dormirá en una cama, ni un animal beberá alcohol, ni un animal matará a otro animal, y todos los animales son iguales. Dicen que como algunos animales eran muy tontos para entender, casi ni uno sabía leer salvo los cerdos y un par de animales más, al final dijeron que el lema principal que pusieron arriba es todo lo que camina sobre cuatro patas es amigo y sobre dos es enemigo. Porque este era el lema principal, es decir, básicamente los cuatro patas que se refiere a todos los animales y dos patas se refiere al hombre, es decir, los animales son amigos y los hombres son enemigos. En este caso las aves dijeron, pero también pongan los que tienen alas, porque nosotros tenemos dos patas, pero ese no, sus alas también lo consideramos como unas patas más, como si tuvieran cuatro. Entonces, bueno, estas eran las leyes, y bueno, estas leyes van a ser modificadas en el discurso del libro, ahorita les voy a contar por qué. Bueno, vemos que Snowball y Napoleón, los cerdos más inteligentes, empiezan a dar órdenes, pero va a haber un problema, ellos van a chocar mucho en personalidad, la idea de uno, el otro se va a decir, no, mejor no, no es una idea, y la regla de otro también el otro se va a quejar, es decir, van a chocar mucho en sus ideas, tanto así que es como que se parte un poco la granja los que siguen a Snowball y los que siguen a Napoleón. Por lo que veo, Snowball tiene mejores ideas, Snowball tiene ideas que ayudan más a los animales, es decir, Snowball quiere fomentar este estudio de los animales, les quiere enseñar a leer, tiene ciertas reglas, por ejemplo, para los animales que ya son mayores y se puedan jubilar, es decir, tiene un carácter mucho más social y más de ayuda, Napoleón no es tan así, Napoleón piensa más en sí. Pero vamos a ver que supuestamente en esta revolución animal era para que ya no haya desigualdades, pero vamos a ver que el cerdo por ser más inteligente no va a ser igual que los otros animales. Por ejemplo, los cerdos van a tener derecho a comer manzanas y a tomar toda la leche de las vacas, y con los otros animales empiezan así abajo, oye, porque ellos sí pueden comer las manzanas y la leche si todos somos iguales. Y aquí es Skiller, que es el que va a... Skiller es un cerdo, el más joven de ellos, que habla muy bien, y va a hacer una especie de parodia a la propagandista, las radios que propagaban ideas a favor del gobierno. Entonces Skiller va a decir, bueno, no es que seamos más que ustedes, sino que nosotros tenemos que comer leche y manzanas porque somos el cerebro y tenemos que estar bien alimentados simplemente para trabajar con ustedes. Lo dice de esa manera bonita, ¿no? Entonces los animales dicen, bueno, ya está bien ustedes, aliméntense así mejor. Bueno, luego vamos a ver que si bien es cierto, los animales tienen más tiempo libre y son mejor tratados que en la época de los hombres, igual tienen que trabajar mucho. Acá vemos un personaje importante que es el caballo, que se llama Boxer. Y Boxer va a ser el más fuerte de todos. Y como en esa época, y como en esa granja los animales no pueden arar bien ni nada porque no tienen las herramientas, Boxer va a ser la mano de obra más fuerte, ¿no? Boxer va a ayudarle a todos a trabajar. Dice que trabaja como si fuera tres caballos en uno. Es decir, va a ser el mejor trabajador. Y aquí también es una sátira, ¿no? A algunos trabajadores que dan todo, es decir, que trabajan explotados, trabajan más horas, pero tienen esas ganas de trabajar, pero en realidad son explotados, ¿no? Es decir, quieren trabajar mucho, pero no son recompensados. Es decir, come igual que los demás, no es mejor pagado, no es mejor tratado. Pero da todo decir. Y luego vamos a ver lo que le va a pasar a este caballo. Bueno, hay algo importante que una vez Snowball tiene una idea. Y dice, ¿por qué no hacemos un molino? Nos va a costar mucho trabajo, pero el molino nos va a dar electricidad y con esta electricidad va a hacer que las herramientas funcionen mejor y va a hacer que nosotros no tengamos que trabajar todos los días y no solo vamos a trabajar tres. Es decir, vamos a trabajar mucho en construirlo, pero luego vamos a trabajar menos, vamos a trabajar solo tres días. Y Napoleón se opone a la idea y dice, no, esa idea es tonta, mejor no. Pero los animales poco a poco se van convenciendo de que eso es una buena idea. Y empiezan a apoyar un poco más a Snowball en vez de Napoleón. Pero Napoleón había sido astuto. Napoleón había, con una perrita dio nueve crías, Napoleón las había agarrado desde pequeñas, las había llevado a un lugar que nadie conocía y les había entrenado. Entonces hizo que estos perritos cuando crecieran se conviertan en una especie, los perros van a ser una especie de militares y van a apoyar a Napoleón, van a estar siempre protegiéndoles. Entonces Napoleón manda que estos perros atrapen a Snowball. O sea, que los mate, que los mate a Snowball. Estos perros, nueve perros presiden Snowball y por suerte Snowball logra escapar. Y una vez que se presentan estos perros que habían estado ocultos durante tanto tiempo, ya Napoleón va a ganar mucho más poder. Porque estos perros representan a la policía. Es decir, por ejemplo, la población cuando uno está de acuerdo con el gobernante, ¿por qué no va a votar el gobernante? Porque salen los policías, porque están armados. En este caso los perros representan esto. Los perros son animales furiosos que van a matar a los demás si no se hace lo que el gobierno quiere. Una vez que Napoleón, con la huida de Snowball, Napoleón gana mucho poder. Y dice, bueno, ahora sí se va a hacer la idea de molino. Dijeron, pero entonces hacen contra. No, no, en realidad no estaba en contra. Todo fue una estrategia. Y en realidad Snowball me robó la idea. Yo siempre quise hacer el molino. Entonces hacen que todos construyan y se hace el molino. Luego una oportunidad, el viento hace que el molino se caiga. Y Napoleón va a decir, ah, seguro fue Snowball. Entonces cada vez que va a pasar algo malo, dicen Snowball que esta vez en granjas vecinas seguro viene y estropea, se come nuestros alimentos, botó nuestro molino. Es todo lo malo que pasa en nosotros es por culpa de Snowball. Entonces así va a ser que cada vez que pase algo malo los animales digan, ah, seguro es Snowball que viene infiltrado aquí a molestar. Pero algunos sí querían a Snowball, por ejemplo, el caballo Boxer. ¿Por qué? Porque cuando, época atrás, cuando habían botado a este hombre, Jones, Jones había venido a recuperar su granja. Como otros hombres, los animales empezaron a atacar y los animales salieron y atacaron a estos hombres. Y Snowball junto a Boxer habían sido los que mejor habían defendido la granja, ¿no? Entonces a Snowball se le ha salido una medalla de reconocimiento como uno de los héroes de ahí. Pero luego, más adelante, este, Napoleón va a tratar de borrar toda la idea de Boxer y va a decir, perdón, de Snowball. Va a decir que Snowball siempre fue un traidor, que no es ni un héroe de guerra. Poco a poco los animales van a recuperar, los cerdos, perdón, van a tener más poder y más poder y más poder. Y los cerdos empiezan, por ejemplo, una de las reglas era nadie podía dormir en la casa de Jones, ¿no? Iba a ser solo como un museo y todos dormían en la granja. Pero luego los cerdos pasan a vivir en esa casa, a dormir en esa cama. Supuestamente nadie podía, no podían tomar alcohol. Los cerdos toman alcohol. Es decir, los cerdos se vuelven especie de hombres, ¿no? Y empiezan a explotar los animales. Y siempre les meten la idea, mejor estás con nosotros que antes con Jones. Pero en realidad no era cierto, estaban hasta peor que antes. Pero les convencían esa idea, ¿no? De que estaban mejor ahora. Y las ovejas, que son unos personajes que es como la población que acepta todo lo que diga el gobierno, ¿no? Las ovejas siempre repetían una frase que era Dos patas sí, cuatro patas sí, dos patas no. Entonces las ovejas repetían siempre lo que decía el gobierno. Bueno, esto básicamente, algunos personajes que vamos a ver. Hay un burro que se llama Benjamín. Que es un burro que es inteligente, sabe leer y sabe cosas. Pero siempre critica todo, es como que no tiene ganas de nada. Y es como el intelectual que critica al gobierno. Y se queja de todo, pero no hace nada por cambiarlo. Luego, creo que uno de los momentos que los que han leído más listos de todo, es de Boxer. Boxer, ya casi finalizando la historia, ya está muy mayor. Había salido herido en una nueva pelea con los hombres. Con otros granjeros y se iba a retirar, pero cae enfermo. Y cuando ya se cae muy enfermo, dice que se quiere retirar ya. Y los cerros dicen, sí, bueno, te vamos a llevar a un hospital y ahí te van a curar. Pero descubren que en verdad no lo llevaron a un hospital, sino lo llevaron al mataero. Y acá, esto representa que Boxer representaba a un buen trabajador. Pero una vez que ya estuvo viejo, cansado, ya no podía trabajar, ya no le servía. Lo mandaron a matar. Aunque los cerros dijeron que no, que no lo mandaron a matar, que solo lo mandaron a un hospital. Pero el burro que sabía leer, vio que donde recogieron a Boxer decía mataero. Bueno, el tiempo pasa, los animales tampoco son que vivían mucho tiempo. Quedan ya pocos, el burro es uno de los pocos que queda. Luego dicen que antes que mencioné los intermandamientos ya no estaban esos nombres. Ahora solo decía un cartel. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Es decir, claramente que los cerdos tenían más privilegios que los demás. Los animales siempre decían, tenían esa esperanza, esa idea, que cuando trabajaban decían, es mejor trabajar para nosotros los animales que para el hombre. Pero en realidad es lo mismo, porque los cerdos se habían convertido en una especie de hombre dictador. Bueno, y al final los cerdos que habían dicho en un principio que era no interactuar con los hombres, ahora Napoleón, interactuaba con otras naranjas para venderles productos, incluso venían a su casa a jugar póker, y acaban que se juntan los cerdos y los otros granjeros a jugar póker, y ven como estos se emborrachan y se pelean mientras juegan póker, y los animales ven, ven la cara del cerdo, luego el hombre, luego el cerdo, y ya no diferencian quién es el cerdo del hombre. Es decir, el cerdo pasó a ser el hombre, el dictador. Es decir, el cerdo se transformó en lo que antes los animales no querían, que era esa persona autoritaria y dictador. Entonces, una clara sátira, como dije, de la Revolución Rusa, pero también parecer al socialismo como tal, tampoco es que él diga, quiero el capitalismo, porque el capitalismo también es criticado. Pero también critican esto de que pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una sociedad que es injusta, por ejemplo, en este caso, el hombre no veía a los animales, no les daba comer, les daba mal, entonces los animales empiezan a rebelarse, pero una vez que se rebelan y quédense todos iguales, no pueden ser, porque siempre hay alguien más que va a destacar, y en este caso ese animal serán los cerdos, y los cerdos se van a aprovechar de su poder y se van a convertir en lo que antes era el hombre. Es decir, el cerdo ahora les va a mandar a los animales para su beneficio propio. Bueno, así acaba la historia. Quiero dar ratitos que no he dado de algunos animales que no he nombrado. Mínimos era un cerdo que escribía poemas y canciones. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la Revolución hubo una canción que todo el mundo cantaba, que se llamaba Bestias en la Terra, que era un himno para los animales, porque hablaban que ahí los animales iban a subir y que los hombres iban a caer. Y esa canción era un himno para todos. Pero luego Napoleón decide cambiarla y hacer que este personaje de Mínimos hiciera sus propias canciones y olvidaran esa canción, que era la canción que había iniciado la Revolución. También hay un personaje que se llama Moisés, que es un cuervo, Moisés, el cuervo. Y este cuervo no era muy querido porque no era un animal de granja, es decir, no era un animal que portara, producir. Pero este cuervo venía y se iba y hablaba de su religión, por así decirlo. Decía que había un cielo para los animales, que se llamaba Monte Caramelo, si no me equivoco. Y al principio los cerdos no les gustaba caer en este cuervo, pero luego dijeron que está bien que venga. ¿Por qué? Porque al hablarte de un cielo hace que quizás las personas trabajen más y saben que si son buenos, si trabajan mucho, se pueden ir a este cielo de los animales. También hubo una yegua que se llamó Molly, que ella nunca llegó a gustarle la Revolución, nunca se sintió a gusta. Ella prefería vivir en antiguo régimen, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los hombres le daban cariño, les daban azúcar. En cambio, este nuevo gobierno, los cerdos le habían dicho que no le iban a dar azúcar, ni que le iban a peinar, ni ponerle las citas como ella quería. Entonces ella se va a ir con los hombres. También hay un personaje de una gata que es alguien que no le gusta trabajar y ella también. Generalmente no le hacen mucho caso a ella, es decir, no la critican mucho ni nada, porque logra escaparse siempre. Y algo que me dio mucho atención son los mandamientos. ¿Por qué? Porque había solo dos animales, más o menos, que sabían leer los mandamientos, aparte de los cerdos. Entonces cada vez que los cerdos cometían una injusticia, decían, oye, pero en la pared no decía que no se podía eso. Y cuando lo leía, veía que habían cambiado cosas, como por ejemplo, por ejemplo decían, ni un animal usaría ropa, pero luego vieron que los cerdos usaban ropa. Luego decían, ni un animal dormirá en una cama. Y cuando dijéramos, oye, acá dice que ni un animal dormirá en una cama, ¿por qué los cerdos duermen en cama? Y habían leído, no, es que dice, ni un animal dormirá en una cama con sábanas. Entonces era como que siempre se acomodaban, ¿no? Luego decían, ni un animal beberá de alcohol. Y los cerdos bebían alcohol. Y cuando preguntaban, decían, no, es que dicen beberán alcohol en exceso, pero sí se puede beber alcohol. Incluso el cerdo Napoleón empezaba a matar a sus extractores. Y uno de los mandamientos es, ni un animal matará a otro animal. Pero luego lo cambiaron, le pusieron más letras, y decía, ni un animal matará a otro animal sin que eso se lo merezca. Y decía, estos sí se lo merecen porque traicionan al gobierno. Es decir, todo animal que habla en contra, o conspira en contra de Napoleón, era ejecutado. Algo que, por ejemplo, a Boxer no le gustaba. A pesar de, Boxer siempre fue, este, muy trabajador, pero también fue muy fiel a, a Napoleón, ¿no? Solo Napoleón, a los demás cerdo, ¿no? Bueno, y así ya creo que he abarcado bastante los temas que se puede hablar de, Rebellión en la Granja, igual es un libro que se puede hablar un montón de horas. Espero les haya gustado, si les gustó denle like, suscríbanse, muchas gracias por ver.